En este vídeo os voy a explicar cómo conseguir cualquiera de estos seasonals de forma totalmente gratis Pero, ¿cuál es mejor? Todo eso os lo voy a explicar en un videíto si veo que este vídeo es bastante apoyado esta misma tarde Con lo cual, si veo que el vídeo es apoyado en estas primeras horas desde que ha salido Os subiré un videíto más sobre cuál, en mi opinión, es el mejor seasonal Así que, dadle mucha caña gente, espero que os guste el vídeo y empezamos Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videíto más de Black Clover Mobile Lo primero y lo más importante, se me suscribe Chorly, estamos grabando esto en directo Muchas, muchas gracias a la gente que está apoyando los directos, de verdad lo agradezco muchísimo Recordad que estamos... Ponete la 10 guacho, como tal Recordad que estamos... Muchas gracias Chorly, pues son 10 mesazos Recordad que estamos en directo todos los días, estamos quemando Black Clover Mobile Si tenéis cualquier tipo de duda, pasaos por los directos y ahí os las soluciono Ahí os voy a decir prácticamente todo lo que necesitáis saber de Black Clover Mobile Aparte de que, bueno, estamos ahí, pues bueno, pasándola bien Tirando sumoncillos y pusheando el jueguito Así que gente, hoy os voy a traer una de las cositas que más me habéis pedido No sin antes mencionar y pedir perdón porque en el vídeo anterior se me olvidó volver a meter a Nero Lo siento, a veces se me olvida Lo digo porque seguro que hay mucha gente loca diciendo ¿Dónde está el pájaro? ¿Dónde está el pollo? Es que no sale el pollo, no veo al pollo Me he visto el vídeo cuatro veces y no he visto el pollo Pues gente, ¿qué queréis que os diga? No metí el pollo, lo siento mucho Perdonadme, de verdad, os lo digo muy pero que muy en serio Recordad que la primera persona que encuentre a Nero en este vídeo Aparecerá al principio del próximo vídeo y recibirá un corazoncito en el comentario Y básicamente eso, pido perdón, de verdad Diría que la última persona que encontró a Nero pues fue Rasen en el vídeo anterior Pero eso ya lo dije en el otro vídeo Lo que pasa es que no metí al pollo, de verdad Os pido perdón, siento si habéis visto el vídeo 14 veces para encontrar al pollo No lo metí, de verdad, muchas, mis más sinceras disculpas En el vídeo de hoy os voy a explicar cómo conseguir a vuestro primer Seasonal gratis Es importante remarcar que no sé, y quiero evidentemente remarcar que no sé Si más adelante podremos conseguir cuando salgan más Seasonals Porque evidentemente esto forma parte de algún tipo de banner que aparecerá más adelante De hecho, en la beta no eran estos tres Seasonals Sino que en lugar de Yami hasta Inoel teníamos a Juno hasta Inoel ¿Cuándo saldrá Juno? Ya veremos Este banner dura un total de 12 días Y durante lo que viene a ser el banner y durante lo que viene a ser los re-rolls He recomendado a la mayoría de la gente que está jugando ahora en JP Y luego ya veremos en global si merece la pena realmente o no Yo creo que sí Sacarse a estos personajes Simple y llanamente porque al ser Seasonal Es bastante probable que no podamos volver a conseguirlos Si no es en mucho tiempo O sea, si no es nunca Posiblemente en mucho tiempo Con lo cual estos personajes es bastante importante sacarlos Pero tenemos la ventaja de que el juego nos regala uno ¿Nos va a regalar el juego un Seasonal cada vez que salga un banner de Seasonal? Eso no os lo puedo contestar Pero sí que es cierto que el recurso que necesitamos para conseguir el Seasonal totalmente gratis Que es una llave que te regalan en el tutorial Es lo que nos abre este modo de juego de aquí Este modo de juego de aquí O este menú de aquí Es una especie de puerta Donde vamos a poder seleccionar al personaje que nosotros queramos Es muy importante que seleccionéis directamente bien al personaje Porque en el momento que seleccionéis al personaje Vais a desbloquear ya directamente las misiones Que vais a tener que ir completando poco a poco Hasta hacer un total de 6 misiones Para así desbloquear al personaje Y conseguirlo totalmente gratis Sin tirar ni una zona multi La verdad es que es una auténtica maravilla En el caso de que os equivoquéis seleccionando al personaje Lo que podéis hacer es darle a este botoncito de arriba a la derecha Y dándole al botón naranja Vais a resetear las misiones Reseteando las misiones Podréis volver a elegir desde un primer momento El personaje que básicamente queráis desbloquear Pero insisto Es importante que lo seleccionéis bien desde la primera Porque así no perderéis el progreso Lo digo porque si reseteáis el personaje También resetearéis las misiones Y el progreso que llevéis de las mismas Se perderá Tendréis que empezar de cero Da tiempo de sobra Porque como estáis viendo por aquí A priori El tiempo que tenemos para hacer el evento Es un total de 33 días Con lo cual a priori hay tiempo de sobra Pero bueno Yo no tentaría la suerte Si queréis desbloquear a vuestro personaje Seasonal lo más rápido posible Pues os recomiendo Que seleccionéis de forma inteligente ¿Cuál es el personaje que tenéis que seleccionar? Pues bueno Lo primero hay que tener en cuenta Cuáles son estos tres personajes Tenemos a Mimosa Que evidentemente Y eso es algo que hay que reconocer Es el mejor healer del juego Es un healer que con la ultimate revive Lo cual es una auténtica maravilla Que pega o que cura al pegar Lo cual está también bastante bien Y evidentemente Pues el diseño del personaje ya de por sí Está bastante chulo Mimosa es muy pero que muy fuerte Por otro lado ¿Qué tendríamos? Tendríamos al Asta Que en este caso no es tanque Como el que tendríamos SR por defecto Sino que es DPS Y es una auténtica bestia Turnos adicionales Golpes muy pero que muy fuertes Y en general un personaje atacante Extremadamente poderoso La verdad es que es muy recomendable Pero la única pega que tiene Es que vais a tener que subir Al Asta SR por misiones Y en el juego No puedes llevar a dos Astas O sea dos personajes Que se llamen Asta En el mismo equipo ¿Esto qué quiere decir? Pues que si tienes que llevar a Asta Porque vas a subir al Asta SR Evidentemente Subirte a este también Para no poder llevarlo En el mismo equipo Pues estás como Malgastando recursos O bien para uno O bien para otro Es un poco putada Es lo que hay Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Vaya El personaje es una bestia Y de hecho para un evento Que os voy a mencionar ahora Merece muchísimo la pena Pero yo personalmente Le veo demasiadas pegas Teniendo en cuenta Que tienes que subir Al otro personaje Que tienes que subir Al Asta SR En cualquier caso De verdad si os sale Es una bestia Celebradlo En serio Y finalmente tenemos Al Yami Yami es muy pero que muy bueno Yo lo saqué Tuve la suerte De sacarlo ayer Tendréis videitos De Summons Muy pero que muy pronto Tuve la suerte De sacarlo ayer Y este es un personaje Que silencia Cosa que tienen Muy pocos personajes Al menos SSR Algunos personajes SR y R Es muy probable Que tengan mecánicas Que estamos ignorando Seguramente Así que más adelante Ya sabremos Que es lo que hacen Todos los personajes Y al final es un personaje Que pega también Muy pero que muy fuerte Siendo del atributo azul Que no hay muchos personajes Del atributo azul Que peguen fuerte Más allá De nuestro querido Jack Que de hecho Es extremadamente poderoso Pero si no habéis sacado A Jack en el redroll Pues evidentemente Haber sacado a este Yami Es una celebración Mi opinión ¿Cuál es el personaje Más interesante Que seleccionar en estas misiones? Yo diría que Yami Pero Teniendo en cuenta Que seguramente Estaréis redroleando Pues bueno ¿Qué queréis que os diga? Si por lo que sea Os ha salido Yami en el redroll Pues aquí eliges A Asta o a Mimosa Yo personalmente Priorizaría a Asta Seguramente ¿Por qué? Porque hay una Mimosa SR También Que os va a hacer el pego Con lo cual Pues bueno ¿Qué queréis que os diga? Así que Sin más Al final cada uno Va a tener que tomar Su propia decisión Yo he tenido la suerte De sacar a Mimosa En el redroll Y finalmente a Yami Con lo cual El personaje que voy a desbloquear Es A Asta Ahora ¿Cómo vamos a tener que desbloquear A estos personajes? Muy Pero que muy sencillo Os voy a decir Todas las misiones Que tenéis que completar Evidentemente Como pues está en japonés Es un poco lioso Pero si le dais aquí al botón Realmente Pues no hay ningún tipo de pérdida Pero bueno La primera misión Es completar tres veces El modo de juego Que si no recuerdo mal Lo llaman aquí Como salón olvidado Vamos a ver si La traducción me da la razón No Pasillo de la memoria Me lo he inventado totalmente Pues bueno El modo del pasillo de la memoria Lo vais a desbloquear Después de pasaros El capítulo 2 Y es este modo de juego Que estáis viendo por aquí Lo primero y lo más importante No os recomiendo Hasta que no terminéis Toda la historia principal Hacer esto ¿Vale? En este modo de juego Vamos a conseguir Recompensas Constantemente Básicamente Gastando la estamina De la historia Porque en este juego Ya sabéis que hay dos tipos De estamina La estamina de la historia Y la estamina normal Que es la que se utiliza Para los eventos de farmeo En este modo de juego Vamos a gastar La estamina de la historia No la gastéis No la gastéis Hasta que terminéis La historia principal Pusead la historia Jugad la historia Y cuando terminéis la historia Ya gastáis la estamina En este modo de juego ¿Vale? En este modo de juego Hay recompensas interesantes Como estáis viendo por aquí Como dupes Y demás Así que se agradece Y en general Pues también gemitas Así que Habrá que darle caña A este modo de juego Pero hay tiempo de sobra No corráis Primero la estamina En lo que sería La historia principal Vamos a tener que completar Tres veces Ese modo de juego Muy sencillo ¿Vale? Nos pasaríamos a la siguiente misión Y es completar Un total de 50 veces Las stages Que están Por el mundo Estas stages Que al completar Algunas de ellas Vamos a tener que hacer Ciertas misiones Para conseguir estrellitas Y al conseguir estrellitas También conseguir Recompensas Dentro de ellas Estas misiones Se llaman Teatros de patrulla O las traducen Como teatros de patrulla Y ya os digo Es muy pero muy sencillo Accedemos a ellas Desde este menú Directamente Conforme vayáis ganando Estas estrellas Ya os digo Que también ganaréis Alguna que otra Recompensilla más En forma de gemas Y en forma de ítems Para subir Las habilidades De vuestros personajes Conforme evidentemente Se vayan aumentando El mundo Se van a ir complicando Y conforme vayáis Aumentando la dificultad Se van a complicar Una barbaridad Lo digo porque Por ejemplo En esta que está por aquí En esta perdón Ya me estaban pidiendo 100.000 de CC Es una barbaridad O sea 100.000 de CC Me han estado pidiendo Una auténtica locura Así que Con el tiempo Se podrán ir haciendo Pero simplemente Tenéis que hacer 50 de esas misiones Y de hecho Esas misiones Son bastante interesantes Porque En esas misiones Vais a poder subir La afinidad De vuestros personajes Cosa que también Es bastante importante Vaya Esto pues bueno Seguramente lo comenté En otro videito Pero para que lo sepáis Por otro lado Que más misiones Tendríamos que completar Esta de por aquí Es jugar PVP Cuando vais a desbloquear El PVP El PVP lo vais a desbloquear Si no recuerdo mal Cuando os paséis El Mars Si no recuerdo mal Si cuando os paséis el Mars Una de las veces Que os peleáis contra Mars Que os peleáis 40 millones De veces contra Mars Pues vais a desbloquear El PVP Vais a tener que pelear 5 veces En el PVP Ya está No tiene ningún tipo de pérdida Le dais al botoncito aquí Os lleva directamente Al modo de juego PVP Las vidas del PVP Las puedes resetear Puedes aumentar tus vidas Con gemas Pero se van reseteando Cada X tiempo Peleáis en el PVP Un total de 15 veces Y completáis la misión Muy Pero que muy Sencillo Siguiente misión Si es que esto le da por cargar Venga va Carga 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 Siguiente misión Que es lo que se nos plantea por aquí La siguiente misión Vamos a tener que completar Un total de 20 veces algo Completa 20 veces Desafíos de tiempo limitado Pues también Muy pero que muy sencillo Le damos a este botoncito Y los desafíos de tiempo limitado Son el modo de juego Que está a la derecha De vuestras pantallas El que tiene la espada de Asta En este modo Vamos a tener El El boss de Noel Vamos a tener El special mode Que este es un modo de juego Bastante interesante Del que tendréis un videito Que os traeré al canal Y también El reseteo diario De la stage De oro Y de la stage De potis De experiencia Esto evidentemente Lo tenéis que hacer Todos los días Vais a tener Tres tries En cada una De estas stages Y en particular En el boss de Noel también Que es muy importante También que lo hagáis Todos los días Así como este modo de juego Que es bastante Importante también Darle caña En lo que dura el mes Porque da también Bastantes recompensas Vais a tener que Hacernos un total De ¿Cuántas eran? Creo que eran 20 Desafíos de tiempo limitado Correcto Se hace bastante rápido Sobre todo si poseáis El modo de juego De los pisos Así que Perfecto Muy pero que muy sencillo Por otro lado Otra de las misiones Sería subir un mago A nivel 80 Que es también muy fácil Y finalmente Subir un mago A LR Estas son todas las misiones Que tenéis que hacer Así que No hay ningún Tipo de pérdida Una vez Completéis todas las misiones Desbloquearéis A vuestro Seasonal El Seasonal Que hayáis seleccionado Que insisto Espero que hayáis Elegido bien Dicho esto También Mencionar Que la llave Que a priori Te hace falta Para abrir Este modo de juego Este Este menú Se puede conseguir En una de las misiones Avanzadas del juego Que es esta de por aquí Si traducimos esto A priori Debería ser lo mismo Exactamente Pone Mago de temporada En puerta de encuentro Ya os digo No sé si estas llaves Las van a ir dando Más adelante ¿Vale? No sé si Conseguiremos más De estas llaves Porque al final Esto es limitado Esto lo vamos a hacer Una vez Y ya está Entonces ¿Sólo vamos a conseguir Gratuitamente Un mago más de temporada? No lo sé Igual conforme avancen Los eventos Igual conforme avancen El juego Aparece algún eventito más Donde podamos conseguir Estas llaves Y lo cual estaría Bastante bien Cada vez que tengamos Un mago de temporada Podemos desbloquear Al menos uno De forma gratuita También hay que tener en cuenta Que a lo mejor La siguiente vez Que salga un mago de temporada No salen tres juntos Y sale solo uno También es probable Pero en cualquier caso Hay que reconocer Que es un detalle Que te regalen Un personaje De estos A mi por lo menos Me parece un gran detalle Por parte del juego Y está muy pero que muy bien Así que Nada más Espero que os haya gustado Este videito Si ha sido así No olvides darle Un pedazo de like Si te gusta el content Pues te agradecería también Que te pasases Por los directos de Twitch Que los tienes abajo En la descripción Y poquito más Espero que te haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo Chao 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 Buscad al nero Que lo voy a esconder Lo prometo Ahora sí Subtitulado por Jnkoil 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 Subtitulado por Jnkoil